Buenos días, estamos aquí con Vanessa y con Kevin, que son entrenadores de algunos de los participantes de la Spartan Race de la Universidad Europea y nos iban a explicar brevemente en qué consiste el evento y cómo han preparado a sus participantes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues buenos días. Yo soy Vanessa y soy estudiante de CAFID. La idea es que los estudiantes de CAFID, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, nos encarguemos de los entrenamientos de los participantes y bueno, nosotros realmente nos estamos, digamos, medio formando, nos están formando los que el año pasado fueron entrenadores, detrás mío tengo a Bea Vidal, que es una de las formadoras y bueno, pues un poquito la idea es, no tanto en plan militar, pero que la gente disfrute de esto, que se haga grupo, que se haga unión, que acabar la carrera, de hecho, todos de la mano, cruzar esa línea de brasas dados de la mano y es eso, que la gente disfrute, darles un poquito de ejercicio, que estén un poquito en forma, que cojan un poquito de condición física y disfrutar, básicamente, y acabar la carrera. No hace falta ser los primeros, pero terminarla.